Por primera vez en la Araucanía se constituyó el Consejo Regional de Capacitación que es de carácter consultivo y tripartito y que tiene como eje la reconversión laboral. En él, diversos actores, tanto público como privados, podrán determinar qué áreas de capacitación requiere la comunidad de acuerdo a sus necesidades. Hasta este Consejo las decisiones de capacitación se tomaban en Santiago, sin reconocer las particularidades de nuestro territorio, de nuestras 32 comunas. Vamos a decidir cuáles son las capacitaciones más pertinentes a nuestra realidad regional para permitir que muchas personas puedan mejorar sus habilidades y obtener a través de estas capacitaciones mejores trabajos, a que puedan acceder a mejores empleos. Va a permitir canalizar de mejor medida donde poner los focos para poder generar capacitaciones y fortalecer el capital humano, generar un capital humano avanzado que permita mejorar las industrias y los diferentes sectores productivos que hoy en día componen la matriz productiva de nuestra región de la Araucanía. En la Araucanía este Consejo se compone por la Ceremia del Trabajo, de Economía, de Educación y Hacienda, además de representantes de la CUT, de la Cámara de Comercio y Turismo y de SOFO. Para quienes representan a las y los trabajadores es de gran relevancia este espacio para fomentar el trabajo a nivel regional. Se ve claramente los focos que se deben buscar o enfatizar más en lo que es el nivel de productividad y dónde deben ir las inversiones, pero también nosotros entendemos que este consejo debe definir en conjunto con la opinión de los distintos sectores, del sector empresarial, del sector de las y los trabajadores y también del gobierno, hacia dónde tenemos que impulsar para lograr un desarrollo más sostenido en nuestra región. Creemos que tenemos que sumar competencias al mundo agrícola, al mundo industrial, para poder mejorar las condiciones en que se puede desarrollar y hacer más competitiva nuestra región. La siguiente tarea es definir en qué rubros se van a destinar los 815 millones de pesos a programas de formación laboral.